¿de verdad que cuesta tanto dar el intermitente? ¿de verdad que cuesta tanto? ¿de verdad? ¿pero cuánto vale una bombilla? ¿cuánto vale? ¿qué puede valer una puta bombilla de intermitente? que es que hay gente que no lo da jamás hay gente que no da jamás un puñetero intermitente que yo he visto a gente sacar el brazo por la ventana por no dar el intermitente ¿pero de verdad que te cuesta tanto? coño, que la gente ha puesto soluciones, que te han puesto el intermitente a la altura de la mano hombre, entiendo que si tuvieras que poner tus testículos en una prensa para tener que dar el intermitente entiendo que haya gente que diga, hombre, pues no apetece ponerlos pero coño, que te los han puesto al lado de la mano ¿por qué no le das? ¿pero por qué no le das? porque en la cabeza sí que viene, que tienes que dar el intermitente ¿por qué no le das? bueno, y luego está el otro, el de, le doy pero cuando me sale de los huevos el de, me cambio de carril y luego le doy, voy diciendo yo le he dado, casa, casa no tienes que indicar y luego, dale y luego pasar al otro carril tienes que indicar y luego pasar no pasas y luego indicas no, no porque es que yo lo de ir a ciudades grandes y que la gente tenga las leyes como, como la venga en la cabeza yo es que no, 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 no lo entiendo el señor del paso de cebra ese señor que cruza cruza como diciendo voy inmunizado o sea, el paso de cebra está bien es para que crucen las personas y no te atropellen eso es, eso es tuyo el paso de cebra es tuyo pero coño, por lo menos tiene un poco de aprecio tu vida un poquito de aprecio coño, por lo menos mira, mira porque esa señora que va con la compra que va a cruzar el paso de cebra y tú vas con el coche que la vas mirando y dices coño, por lo menos mirará por lo menos mirará y cruza como diciendo no me puedes tocar que voy a parar si es que voy a parar pero coño, un poco aprecio tu vida por lo menos mira mira, mira y luego está el otro el peatón pro el que está en el borde en el paso de cebra ahí esperando y tú lo estás mirando y te vas acercando y te vas acercando y el peatón está esperando esperando que puede cruzar en todo momento le da tiempo a cruzar volver, volver a ir y volver a pasar no, no él está esperando él está esperando mirando al frente sin hacer nada y tú vas a llegar al paso de cebra y el peatón sabe que tú estás llegando y tú te estás acercando y en el momento que vas a cruzar y en el momento que vas a cruzar por el paso de peatones porque estarás diciendo coño, pues es que no quiere pasar el señor está ahí puesto porque a lo mejor lo ha puesto al ayuntamiento pues en el momento que vas a pasar por el paso de cebra quiere pasar él y luego coño, ¿dónde vas? coño, ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? porque yo quiero pasar y tú estás ahí provocándome o pasas o no pasas pero no te quedes ahí porque me estás poniendo nervioso y al final me voy a provocar un puto accidente así que o pasas o no pasas vamos a ver ya ¿qué es esto? ¿esto qué es? lo de ¿esto qué es? ¿qué es esto? lo hacen todos ¿qué es esto? lo de ¿qué es eso? ¿qué es eso? te sacas un ced al paso y ya con eso vale ya con eso ya estás ya estás ya no pasa nada te sacas un esto ¿qué significa eso? a mí déjame las cosas claras a mí te haces un adelantamiento mal ¿qué es que todo el mundo hace? dejarlo claro coño no hagáis siempre así yo qué sé si te has pasado un ceda y sabes que la has cagado no hagas así joder haces así directamente como diciendo es lo que hay ya está es que eso lo de la mano es que eso de la mano a mí me pone enfermo porque todo el mundo lo hace es una ley como diciendo si haces esto vale si haces esto ya está ya está luego lo de las glorietas pregunta para todos vosotros ¿soy el único que piensa? ¿soy el único que cree? o sea todo o sea vosotros pensáis como yo que sois los únicos que lo hacen bien porque yo creo que habrá más gente como yo yo creo que soy la única persona en España que hace bien la glorieta yo cuando aprendí a conducir fue una de las cosas que más me costó porque es difícil es difícil es complicadete son muchas cosas que tienes que tener en cuenta y al final acabas aprendiendo pero creo que soy el único que se ha quedado con ello el único la única persona de España soy yo o sea vamos a ver vamos a ver tú estás mira, mira es que tú estás aquí y una glorieta aquí un señor una estatua ¿vale? y hay dos carriles si tú vienes o sea vamos a ver si tú estás por aquí puedes estar dando vueltas hasta que te salgas de los huevos que vengas por aquí no significa que voy a salir a la primera no significa eso yo si voy por aquí puedo estar dando vueltas porque a lo mejor es mi puto hobby a lo mejor a mí me apetece dar vueltas por aquí porque es que luego tenemos al otro que va por dentro que va por dentro y cuando llega a este lado ¡se mete! ¿por qué te metes? ¿por qué te metes? porque yo vengo por aquí y en este punto nos vamos a dar una hostia nos vamos a dar una hostia ¿por qué piensas tú el de rojo ¿por qué piensas que si yo voy por aquí significa que me voy a salir por la primera salida? ¿por qué? ¿por qué? porque yo puedo estar dando vueltas aquí porque no sé dónde ir voy al río shopping voy al bar sur voy a estadio de fútbol voy a comer un local a lo mejor estoy pensando a lo mejor vengo aquí todos los sábados a pensar dónde decido irme de fiesta o dónde quiero irme a por ahí ¿por qué el de rojo piensa que me voy a salir por esta? si yo voy espera que aquí hay mucha gente yo voy por aquí puedo seguir y estarás tú pensando claro claro que va por aquí no tienes por qué hacer así ¿y por qué lo haces? ¿y por qué lo haces? porque todos los días me encuentro contigo con el rojo todos los días me encuentro contigo ¿por qué lo haces? ¿por qué lo haces? ¿por qué lo haces? ¿por qué? low ¿por qué lo haces? Gracias.